¿Qué es la moción presentada por el señor Arran? Que las cosas para nombrar hijo predilecto de una ciudad se hacen de formas distintas. Lleva mucho tiempo gobernando, ha estado mucho tiempo gobernando con el gobierno municipal y desde luego da la sensación de un desconocimiento profundo de lo que pasa en el ayuntamiento. La designación de un hijo predilecto de la ciudad de Segovia no se trata de que una persona lo pida, sino que tiene que ser colectivos, tiene que ser asociaciones, tiene que estar con un bagaje y un contenido detrás importante. Yo le diría que no estoy de acuerdo ni por el procedimiento ni en la forma, ni en el fondo, desde luego. El PSOE no lo hizo en cuatro años, teniendo cuatro años con mayoría absoluta. Segundo, cuando ha querido hacerlo, no ha cumplido ellos mismos las formas que establece la ley de memoria histórica y, además, tampoco ha cumplido el reglamento de distinciones de honores del ayuntamiento de Segovia para poner en nombre de la calle. En consecuencia de ello, nosotros nos hemos opuesto formalmente a que se lleve a cabo esa distinción, ese cambio, porque no se ha instruido formalmente como tendría que hacerse. Y, desde luego, es el ayuntamiento de Segovia, es el gobierno municipal el que le corresponde actuar ordenada y regladamente. Una de ellas se refiere a la limpieza de las calles, plazas y espacios públicos de Segovia. Durante este mandato han sido reiteradas constantes las llamadas de atención y las peticiones de todos los vecinos de Segovia sobre que la limpieza de Segovia en las calles, en las plazas y en espacios públicos en general no era la más adecuada. Podríamos dar un montón de ejemplos, que no voy a entrar en ellos, de cómo la ciudad de Segovia no está suficientemente libre, limpia y que, desde luego, no se está cumpliendo adecuadamente con el pliego de condiciones que obliga a la empresa a mantener nuestra ciudad en unas condiciones adecuadas de limpieza de nuestros espacios públicos que disfrutamos día a día. ...de incorporar a la tienda del Real Ingenio de la Casa de la Moneda publicaciones relacionadas con la propia Casa de Moneda de Segovia. Hay muchísimas publicaciones, muchísimos artículos de merchandising sobre distintos temas de Segovia, del acueducto, de distintas publicaciones, pero que realmente del núcleo gordiano para lo que es la propia Casa de la Moneda, que es el propio edificio y lo que es el objeto fundamental y último de la Casa de la Moneda, que es la numismática, que notaba una escasez profunda de publicaciones y entendía, y así me comentaba, que ahí se tenían que vender publicaciones de todo tipo relacionadas con la numismática y con la propia Casa de la Moneda. ¡Gracias!